hola a todos y a todas vamos a celebrar con el tag como favorito de la generación hoy estamos a primera aniversario de mi canal y si déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle aquí con el botón me gusta y suscríbete y la primera vez y ahora vamos a comenzar ya hemos llevado un año y nada mejor que para celebrar que esto ahora vamos a comenzar empecemos con la primera generación mi favorito es Dragonite o más bien Gyarados pues tiene un diseño bastante increíble se parece un dragón sí pero lo gracioso es que no no lo es no es tipo dragón pero igual es mi favorito el de la segunda generación es Ursaring ¿por qué Ursaring? pues por la pinta de... de un oso p2 que lleva la tercera generación está un diseño espectacular el de la cuarta generación es nada más y nada menos que que no se que me encantó la idea de que le agregaron una evolución a Roselia un oso p2 un paso de anilletes que los cuales pueden incluso lanzar que talos y todo eso de la quinta generación está muy chata es como un pokémon dormidito y que usa vapores en el frente, parece como si fuera una especie de hilo o algo parecido, un cuerno bastante largo de la sexta generación es a Telfos, o más bien ah, más bien Trevenant Trevenant tiene un aspecto de un árbol muerto, los cuales se encuentran en los bosques tenebrosos y ese diseño le da mucho honor a su tipo, es fantasma planta y en cuanto a la séptima generación, están Mimikyu, ese Mimikyu fue, no porque sea popular sino porque me pareció bastante increíble, porque por el tipo fantasma hada, es una buena combinación de los kawaii de los tipo hada con los terroríficos que pueden ser los de tipo fantasma esto es todo por hoy, si les gusta pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo, si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete este video todo el día te acuerdas de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a gafi7na y mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, hasta luego